En el día de hoy vamos a bordar paso a paso esta bellísima flor de fantasía en Punto Macramé. Te invito a que me acompañes. Creaciones de alta calidad. Este es el diseño de la flor que vamos a bordar. Comenzamos haciendo dos puntadas rectas a cada lado del pétalo de la siguiente manera. Si deseas aprender a bordar como yo lo hago, tengo disponible diferentes cursos que te pueden interesar. Para mayor información puedes escribirme a mi whatsapp. Luego vamos a hacer un tejido en las dos puntadas de este lado, una por encima, otra por debajo. Así sucesivamente hasta la mitad. Al llegar acá, cruzamos al otro lado, cogemos esta puntada, luego nos devolvemos, pasamos la aguja por en medio de estas dos, y nuevamente cruzamos hacia el otro lado y la pasamos por debajo de las dos y desde aquí en adelante hacemos el mismo tejido, una por encima, otra por debajo, pero bajando. Cuando lleguemos a la base, cruzamos la aguja para atrás, luego la sacamos en esta parte, la pasamos hacia arriba por dentro del tejido y continuamos tejiendo hacia arriba. Después hacemos el tejido faltante en las otras dos puntadas. Al terminar, cruzamos la aguja hacia atrás, luego la sacamos, la pasamos por dentro del tejido hasta llegar a esta parte, y acá hacemos puntada o jalofestón en las puntadas del centro. Al llegar al extremo, cruzamos la aguja hacia atrás. Luego volvemos a sacarla y pasarla por dentro del tejido. Y desde acá, hacer unas puntadas rectas en el espacio que quedó libre en el pétalo. Una larga en el centro y al lado tres un poco más cortas según la forma del pétalo. Si quieres ver más contenido y apoyarme, te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. Posteriormente pasamos a delinear el pétalo con punto cadena o cadeneta. Esta flor la estoy bordando con hilo de brillos, pero también se puede usar otra clase de hilo o lana. De esta forma bordamos todos los pétalos. Ahora pasamos a bordar el centro. Hacemos dos círculos con nudo francés usando hilo rosado. Seguido de esto, colocamos una gema con base en el espacio que quedó en el centro. De esta manera hemos bordado esta bellísima flor de fantasía en punto macramé. Como te diste cuenta, es muy fácil. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. Gracias.